Recuerda este tema musical, bailamos esta noche, presencia y participación Sonido Sabadón que iniciamos, parece tremendísimo Juanito de Iztapazanza Vamos agarrando parejitas señores, se llame y se titula La cumbia de Lorenzo esta noche, báilale, báilale, sabroso esta noche Dicen más soberos así, Sonido Sabadón que dice Chulos acordeones, sabroso a tener Quinto aniversario de Sonido Sabadón que dice de la jungla Sí, Lorenza, me estás volviendo loco, Lorenza Así iniciamos sabroso, oye Sí, Lorenza, me estás volviendo loco, Lorenza Si tú te vas con otro, Lorenza, después me dejas solo, Lorenza Esa es cumbia rascosa, oye Me dejas solo, Lorenza Lorenza Barrio, soy de la gotita Lorenza Oye, Lorenza Buena, buena Oye, oye, oye Buena, buena Venga, tu sabor, oye Dicen Chulos acordeones Chulos acordeones Zababunga Escucha qué sabor, oye Parece tremendísimo, japonés Un saludo y buen especial Para todo el staff técnico De Barrio Solidero TV Es Humberto Este famosísimo parce Richard Es el Lucho Es el Lucho Olivares Es el chamaquito Monster Desde Brooklyn, Nueva York También para Para la flaquita Vivar Para la publicidad joven de Maryland Sabroso, oye Ay, Lorenza Muy bien Ay, Lorenza Me está volviendo loco, Lorenza Me está volviendo loco, Lorenza Si tú te vas con otro, Lorenza Después me dejas solo, Lorenza 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 Oye, Lorenza Lorenza Oye, Lorenza Último casito Ya se va mi carnal Comisidades Nery Nueva York Oye Así iniciamos, Rico Se va Ay, ay, ay Está ahí nada más el tema musical, señores de Lorenza Esta noche Nosotros continuamos El Glorioso El Glorioso Zapatonga